Esta promesa de quererte Hasta que una maldición de mi hueso sepultura Esta canción que es mi locura de cada carnaval Es invocar la tiranía del perfume de tus días De cielo que se quiere desplomar Este decir soy decaí Esta guitarra gritando me acorda de quien estoy llenando su pena Este relámpago de mi garganta que rompe el silencio de mi corazón poeta Esta tormenta por febrero Que solo quiero ahogar tu madre De chavalón universal, de coplas retintas de sal pa' tu llaga Que locuran con los carnavales Es destruir de un coliseo que enfapa mis deseos con sus manos torrenciales Este juego de cantarte Tiene la culpita culpada Que disfrace mis canciones Y que vuelva a reinventármelo Te quiero que me llueven del tintero Que hay de mi vida Y aguanta tus chaparrones Ay, tus chaparrones